¿Qué pasaría si los titanes aparecieran? Un comentario recurrente que he visto en los comentarios del baúl de los conocimientos inútiles es ¿Y si los titanes pasen reales? Ahora, la razón por la que ningún youtuber ha hecho este video es porque es un poco más complejo de lo que parece. La mayoría de los que piden esto son gente que solo se ha visto en la temporada 1 y consideran a los titanes como gigantes de 15 metros, que comen humanos porque sí y esperan un video al estilo crossover Marvel Attack on Titan ya saben, darse con todo y exterminarlos ¿Pero a qué viene la cosa? La mitología de ataque a los titanes es más compleja que solo eso ¿Qué es un titán? Pues un titán es un humano modificado que tiene por instinto comerse a un titán cambiante para completar su transición de humano a titán cambiante Así que por definición, si los titanes existiesen, también deberían existir los titanes cambiantes y considerar a los eldianos Y también tendríamos que tomar en cuenta los titanes mega colosales Saben de 120 metros Por eso mismo voy a hacer tres videos El primer video es si los titanes, como ves que solo aparecieron de la nada y solo piensan en comer aparecieran El segundo video será ¿Y si los titanes, o sea, incluidos los titanes cambiantes aparecieran el día de hoy? Y la tercera va a ser Si los titanes, los titanes cambiantes y los eldianos hubiesen existido en nuestra edad media Ojo, yo no trabajo para el gobierno ni para el ejército por lo que puedo cometer errores así que os pido disculpas Ahora sí, comencemos Era un día normal para la gente Podrías conducir de la casa al trabajo o a la escuela después de un día ocupado Y esto sucede Aparecen titanes Aparecen simultáneamente en todo el mundo La gente huiría La noticia sería rápidamente esparcida a través de internet Los titanes Mientras más grandes, más lentos Ahora, habría que considerar algo Habría que considerar cuántos titanes aparecen exactamente Por ejemplo, si apareciera un titán Por cada estado de Estados Unidos Básicamente un titán Solo un titán en Ecuador Tal vez dos titanes en Colombia Y si es la situación Podría controlarse Pero si por ejemplo aparecieran millones de titanes El mismo tiempo En el mismo lugar Estamos jodidos Ahora, empecemos con esto En Estados Unidos Para los titanes más grandes La naval y la fuerza aérea movilizarían sus barcos y aviones hacia los objetivos En las ciudades costeras se usarían barcos de guerra Ahora veamos algo El titán acorazado Titán que en el contexto de Atacontayan es muy resistente Puede ser dañado de gravedad por una bala de 35 centímetros Por lo tanto Nuestras armas Si pueden hacerle un daño significante a los titanes Pero, oh sorpresa Los titanes se regeneran Así que después de unas horas De ver que enfrente No les hacen ningún daño Usarían misiles nucleares tácticos Y tendrían un efecto similar a Rod Reiss Ya saben Rod Reiss Salió un pedazo Que significaba su nuca Precisamente porque al ser muy grande Salieron así dos pedazos Pero un misil así Dado directamente en la cabeza No solo destruiría la cabeza Sino que destruiría el cuello La nuca Y parte del tórax Así Viendo los soldados Que el titán cae Y se evapora Así dando Por Así Estos misiles carísimos Serían la solución Así que por fin Habrían matado a un titán Ojo que como se enfrentan en barcos Los titanes se sienten atraídos a las personas Y los seguirían Pero como los titanes no saben nadar No podrían subirse a los barcos Bueno Los medios de comunicación informarían Que un misil táctico nuclear Dado en la cabeza Fue capaz de matar a un titán Y se los informaría a todas las flotas Ahora No sé exactamente Cual es la velocidad de un titán Pero viendo que un caballo Es más rápido que un titán Y que nuestros autos Son más rápidos que un caballo En una carrera libre Si se podría huir de ellos En motos Ahora Dentro de las ciudades A titanes pequeños De tres o cuatro metros Los policías Tal vez se los estarían enfrentando Con pistolas Que si bien no pueden atravesar Su cabeza A pesar de lo resistente que son Pero Es la fuerza de una pistola ¿Han visto el daño Que una pistola Causa a una pared? Bien Aunque sin matarlos Porque no tendrían Ni cerca A la nuca Luego los enfrentarían Con cañones Que ahí ocurre un evento Que por estadística Tendría que pasar En algún momento En algún punto Alguien en alguna rama Militar Enfrentó a un titán Debe haberle dado A la nuca Y ver que después de eso Cae y se evapora En algún punto Del día Así que así es como Se enteran Que el punto débil Es en la nuca Y se informaría Vía internet O por el medio Que tengan disponible Así empezan todos A atacar en la nuca Así el mejor El país Con el mejor ejército Del mundo Podría liberarse De los titanes A ver La situación Se remonta A casas destruidas La gente matada En accidentes Causadas por el caos Si mira lo que ocurriría En un maremoto Ahora Si fuesen Millones de titanes Por cada ciudad La humanidad Se vería obligada A vivir en el agua En países fríos Como Rusia Y Canadá La situación No estaría tan jodida Como en Estados Unidos ¿Por qué? Porque los titanes Son mucho más lentos En el frío Dato que les habría sido De utilidad La serie misma Nos lo dice Así que eso podría ser Países pobres Países que no tienen Milicia propia Y países débiles Estarían jodidos Y prácticamente Estarían exterminados Todos sus habitantes Argentina y Chile Con su fuerza militar Tal vez podría sobrevivir Aunque también Teníamos que tomar En cuenta Los titanes Que se enfrentarían Ya les dije que Si aquí en Sudamérica Nos enfrentamos En detalles de 3 y 4 metros Nos podríamos encargar Hasta con bazookas Con granadas O con las mismas bombas caseras Se podría vencerlos Suponiendo que la noticia De que el punto débil Sea la nuca Si hubiese ahora No sé que tan profunda Entraría una bala Como para saber Si eso puede atravesar La nuca O si le puede hacer Un daño significante A la columna vertebral Otra cosa que hay que aclarar Es que esto no duraría Días Ni semanas ¿Por qué? Recordemos que los titanes Duermen en la noche Porque tienen energía del sol Así que fácilmente En la noche Al darse cuenta Que los titanes duermen Es cuando El ejército Podría dar su máximo Potencial Para exterminarlos Sería algo muy costoso Pero eventualmente Se exterminarían A todos los titanes De la faz de la tierra Quedando como consecuencia Una reducción significante De la población humana Los sobrevivientes Tomando esto Como un llamado divino Otros culpando a la ciencia Los países pobres Quedando deshabitados Y Si hubiese más Dinero Habría ocurrido una guerra Estados Unidos Culparía a los rusos De este incidente Y viceversa Así como los países Sobrevivientes Culparían a los unos A los otros Los gastos Que costó exterminar A los titanes Eso es un lujo Como la guerra No pueden darse Lo único que queda Es gastar lo poco Que tienen En reconstruir sus naciones Evidentemente Como los titanes Se evaporan Cuando mueren Es imposible estudiarlos Para determinar Que son O que fueron La humanidad Se recuperaría Y se levantaría Porque eso es lo que La humanidad siempre hace Y eso es Lo que diré Chau chau Ah y tengo que aclarar una cosa No construiríamos Robots gigantes Porque serían implácticos Costosos Y no habría tiempo Ahora si Muchas gracias Chau 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 chau